¡Hola chicos! Esto es Aprendiendo Inglés con el teacher Genaro. Hoy vamos a estudiar sobre los pronombres personales. Pronombres personales en inglés. ¿Qué son los pronombres personales? ¿Qué son los pronombres personales? Estos son utilizados para reemplazar a las personas, animales, lugares y objetos en las oraciones. Por ejemplo, Como podemos ver en la primera oración, el sustantivo Mercedes es reemplazado por el pronombre personal she en la segunda oración. Darwin es un ingeniero. De igual forma, Darwin es reemplazado por su correspondiente pronombre personal en la segunda oración. Hay ocho pronombres personales en inglés y estos son I, yo You, tú He, él She, ella It, eso o esa We, nosotros o nosotras en español You, ustedes Aquí quiero que pongan atención Pay attention please Como ustedes pueden ver con el color rojo, hay dos You El You del singular, que es tú Y el You en la parte de abajo, que está en plural Que es el plural Que significa ustedes Entonces el You Puede ser tanto utilizado para el singular Y significa tú Y en el plural, en cambio, significará ustedes al español Finally, finalmente, ellos o ellas Y en inglés, el pronombre personal, they Vamos a repetirlo con ustedes Personal pronouns I, yo You, tú He, él She, ella It, eso o esa We, nosotros, nosotras You, ustedes And they Ellos o ellas Now pay attention please The personal pronouns is a special personal pronoun Why? Because it can replace an animal One place Or one object El pronombre personal podríamos decir que es especial Ya que éste puede reemplazar a un animal A un lugar o a un objeto en singular Podemos decir dog O lo reemplazaríamos con it Church O a su vez el pronombre it Or spoon It Perro Iglesia Y cuchara Examples Mauro Is tall Mauro Is a man Then The correct personal pronoun Is he He Is tall Mauro es un hombre Y su correcto pronombre personal Sería él Que en inglés es he Another example Sheila Is a nurse Sheila Is a woman Entonces Sería el pronombre personal Ella En inglés She She is a nurse Another example New York Is big New York New York Is a city It can Be replaced For the personal pronoun It El pronombre personal It Reemplaza Nueva York Porque es una ciudad Y está en singular The cat Is black El gato Es negro Como es un animal Y está en singular El pronombre personal Correcto es It It is black ¿Qué sucede si Ya no es una ciudad O un lugar Si no son dos Como ejemplo New York And Chicago Are big Utilizaremos El pronombre personal El pronombre personal De ella They are big Recuerden Si es solo una ciudad Una cosa Un animal El pronombre correcto es It Pero si hablamos de animales Cosas Lugares En plural El pronombre sería They For example Cats Cats Is in plural Cats Are mammals The correct personal pronoun We replace Is They They are mammals Iban And I Are short Iban And I Are short Iban Y yo Somos pequeños The correct personal pronoun Is We We are short Nosotros somos pequeños Why Because I Is With A person El pronombre personal Está con una persona El pronombre personal I Yo Está Con una persona A su lado Y siempre que está Inmerso el ae O sea El yo Con alguien Inmerso En el sustantivo El pronombre correcto Reemplazar sería We Porque hablamos de nosotros Por estar el yo Inmerso en el grupo Another example Liz and you Are friends Liz y tú Son amigos Liz and you The correct personal Pronouns We replace that Is You 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 are friends Why Porque Siempre que el you Está acompañado de alguien El tú En singular Acompañado de una persona Se transforma entonces En ustedes Al momento de ser reemplazado Con un pronombre personal Por eso Liz and you Sería reemplazado Por el pronombre personal En inglés You Liz and you are friends You are friends Liz y tú son amigos Ustedes son amigos Another example Joe and Mark Are twins Joe and Mark Joe y Mark Son gemelos El pronombre correcto sería Ellos En inglés They They are twins Now You alone Try to do Some sentences Some exercises And try to Choose the correct Personal pronouns First Exercise Marta Marta Is In Colombia It is in Colombia She is in Colombia Or He is In Colombia What do you think It She Or He If you say She Yes It is correct She is a personal Pronoun Which Repays Marta El pronombre personal Correcto Es she Porque es ella Y Marta Es una mujer Y al ser sustituido Por un pronombre personal El correcto sería She Another exercise My dog Is Intelligent My dog Is Intelligent Mi perro Es Inteligente Mi perro Está en singular Es un animal Y cuál sería El pronombre correcto A reemplazar It Is Intelligent She Is Intelligent Or He Is Intelligent What do you think What is the correct answer It She Or He Yes It It Is the correct answer Because it's an animal And it is In singular The correct personal pronoun Is It Another example My dogs Are In the street Mis perros Están En la calle My dogs Animals But pay attention They are In plural What is the correct personal pronoun We are in the street She are in the street Or They are In the street What do you think What is the correct answer We She Or They Yes The correct answer Is They Because My dogs Are In plural And plural The correct personal pronoun Is They Si fuera en singular Fuera It Pero como está en plural Mis perros El pronombre correcto es They Exacto And now Helen and Doris Are Pretty We We Are Pretty They Are Pretty Or You Are Pretty What do you think What is the correct answer We They Or You The correct answer Is Yes They They Are Pretty Helen and Doris Are Pretty Helen y Doris Son bonitas O Podríamos también decir Ellas son bonitas They Are Pretty ¿Por qué no We? Recuerda Siempre que esté el I Inmerso en el sustantivo Sería correcto decir We Pero aquí no está el I Solo dice Helen And Doris ¿Por qué no You? Porque you Tiene que estar inmerso En el sustantivo Pero aquí no Tenemos You Por ninguna parte Solo dice Helen And Doris Entonces como hablamos De dos personas extrañas O personas Que estamos Señalando Decimos ellas O ellos They Ok Esta ha sido la clase De personal pronouns For today Thanks for watching Suscríbete Para más vídeos Thank you Bye bye